En los días siguientes era la sensación de una persona que no sintió absolutamente nada, nada, nada de arrepentimiento, nada de dolor, o sea es que es una niña muy pequeña, era muy pequeña, yo me acuerdo, cinco o seis años me acuerdo, era una niña chiquita. Entonces es como si lo hubiera hecho y normal, como si fuera una situación de pronto hasta acotí. Totalmente aislado de cualquier sensación de dolor, de empatía, de consideración, de lo que fuera. Expedientes Paranormales del Feminicida Uribe Noguera. Historias Paranormales. Entramos a este mundo de preguntas, muchas sin respuesta y otras tantas por averiguar. Bueno, ¿se acuerdan de Misterios Sin Resolver? ¿Se acuerdan que por allá por los 90 había un programa relacionado con este tipo de situaciones? Pues vamos a desarrollar algo que tiene que ver también con un tema del día, con el análisis de un psicópata y por supuesto con esto que tiene que ver con el mundo paranormal. Señor David Palencia, bienvenido, gracias. Bueno Raúl, pues gracias por hacerme parte de este espacio paranormal acá en Quien y Qué. Y bueno, pues hoy contamos con una gran compañía Raúl. Aida Valencia, un abrazo para ti, qué gusto tenerte por estos lados y que hagas parte precisamente de este grupo de amigos para conversar. Bueno, gracias a ustedes por esa presentación. Yo súper emocionada de estar aquí, de estar acompañándolos y sobre todo escuchando, escuchando todo eso. Bueno, entrando al lado B, entramos a esta zona para hacer un análisis también que tiene que ver con lugares y escenarios y personajes. Y entre estos personajes, alguien que Aida estudió y lo conoció muy bien también en relación con un análisis profundo que en su momento lo hizo. El señor Uribe Noguera, quien de una u otra manera se convirtió en un protagonista del mal. ¿Se acuerda de Juliana Zambonín? Un caso muy triste. Un caso que golpea y muchos también lo catalogaron como un demonio en la tierra a este personaje que protagonizó estos hechos. ¿Cómo visualizas hoy precisamente a esta persona que sigue privada de la libertad y que sin duda alguna ha dicho por especialistas es convertido en un psicópata o un criminal? Bueno, yo, pues para nadie es un secreto que he apoyado en algunos momentos a personas de la justicia en algunos casos. Y un grupo de estos que en algún momento he apoyado me buscó, pero ¿cómo es el mecanismo de ayuda? O sea, hola Aida, ¿cómo estás? Mira, te voy a dar el nombre de una persona para que me digas lo que sientes. Ya. O sea, no me dicen grande, pequeño, vivo, muerto, chiquito, nada. Me dieron el nombre de una niña. Me dieron nombre. Automáticamente cuando yo canalizo, yo le digo a la persona, es una niña. Y empiezo a sentir, o sea, lo que yo sentí era terrible, todavía vuelvo y me acuerdo y me ahogo y me da de todo porque yo me acuerdo que yo le decía a esta persona que es el contacto, yo le decía, hay mucha angustia, hay mucho dolor, es terrible el desespero. Y es sentir, haz de cuenta como si te cogieran con un corta uñas a pedacitos a quitarte del dolor que yo sentía en muchas partes de mi cuerpo, en muchas partes del cuerpo, impotencia. Y yo le dije, de una yo le dije, no la van a encontrar viva, no está viva, no está viva, no está viva. Pero, pero ¿cómo así? Yo decía, no. Además que me decía, pero ¿cómo es más o menos? Porque yo narro como hacer un recorrido de los últimos momentos de la persona viva o muerta. Entonces yo empiezo a narrar que está con una persona conocida, empiezo a ver un lugar que yo le escribí y le decía, es un barrio muy pobre, es un barrio como por lo que veía, por toda, como la gente, las cosas, se empezaba a escribir. Entonces, se la llevan, digo yo, finalmente se la llevan, se la tienen que llevar en un automóvil, no veía, no me acuerdo en este momento, y no quiero inventar, pues que es que yo vi el carro a la plata y el modelo, pero creo que dije el color del carro en que se la llevaron y dije, no, está muerta, está muerta, y hasta un espacio y la niña, desde el carro, de ahí en adelante, ya no me daba coordenadas de nada. Ya no veía lugares, ya no veía nada, ya entraba directamente al caos, al dolor, al desespero, a la impotencia. Pero más como sentir el origen de la situación. Ya sentía, era eso. Días después, fue que yo me enteré que ya alguien empezó, pues, el boom de todo el mundo, y ya cuando, a mí, ¿cómo me entero de las personas? Porque mi seguidor, por ejemplo, Aida, ¿tú qué opinas del caso tal, del caso tal? Y yo, ¿cuál es el caso tal? Me suena, me suena. Ah, claro, el caso tal es este. Que ya había salido, que yo estuve apoyando dos, tres días, y dentro de esos dos, tres días, yo dije, la van a encontrar, pero muerta. La van a encontrar muerta, la van a encontrar muerta, la van a encontrar muerta. Y así pasó, lamentablemente. Amplificante el, ese caso es terrible. Es terrible, es terrible verlo desde afuera, conectarme ya con esta persona, porque esa es la otra, es como ver quién la tiene, o qué pasa. Claro. Yo les digo, es, en los días siguientes, era la sensación de una persona que no sintió absolutamente nada, nada, nada de arrepentimiento, nada de dolor. O sea, es que es una niña muy pequeña, era muy pequeña, yo me acuerdo, cinco o seis años, me acuerdo, era una niña chiquita. Es como si lo hubiera hecho y normal, como si fuera una situación de pronto hasta acotí. Totalmente aislado de cualquier sensación de dolor, de empatía, de consideración, de lo que fuera. O sea, era una cosa que, de hecho, yo por eso decía, es que la van a encontrar, va a ser muy difícil porque la persona está totalmente blindada. Yo no entendía por qué decía eso en ese momento, está muy blindada, está muy protegida esta persona. O sea, ya después fue cuando ya todo el mundo, el caso que fue un boom, pues ya me vengo a enterar de todo el rollo y que el personaje realmente estaba blindado por dinero, ¿no? Sí, se llama La Danza de los Millones, dicen muchos, y en este momento pues Aida está hablando de un personaje que tiene como apellido Uribe Noguera, que actualmente paga una sentencia en la cárcel de Valledupar, estuvo en La Picota, pero dicen los que han tenido la oportunidad de acercarse a este señor, que también está gozando de beneficios. ¿Hay arrepentimiento en pro de una segunda oportunidad por parte de este tipo después de ya haber pasado algunos años ahí? Yo me río, no, no, porque el caso es grave, es delicado, pero mi risa fue en que, sí, claro, él tiene las ganas de una segunda oportunidad, pero no necesariamente de obrar distinto. ¿Ni siquiera algo, nada? Cero, 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 cuando yo canalizo la energía del personaje, cero. Yo lo digo, yo no soy de la justicia, yo no, nada de eso, pero ojalá que de verdad en Colombia, que ojalá que como fue un caso tan público, que creo que eso fue lo que favoreció, que fue tan público que les quedó imposible seguir cubriendo con billetes una realidad tan impresionante ante la justicia. Ojalá, y yo sé que mis palabras son fuertes, ojalá que el dinero no le alcance para que salga y dañe a otra persona, porque estoy segura que este personaje, por lo que yo le percibo, y sé que él tendrá a su familia, él tendrá hermanos, mamá, papá, lo que sea, porque yo con eso intento ser empática con ambas partes, entender el que mueve a una persona de estas, pero es que esta persona está totalmente blindada en no me importa nada, no siento nada. El tipo nunca ha tenido arrepentimiento. Yo estoy segura que el tipo, y en su conciencia, él nunca ha tenido arrepentimiento de lo que hizo. Como han dicho especialistas, es un psicópata, y un psicópata no siente ningún arrepentimiento, no siente dolor, es que yo no lo veo desde el lado del psiquiatra, yo lo veo desde lo que yo viví cuando hice la canalización. Cuando hice la canalización con este personaje, era cero, cero empático a ninguna manifestación de dolor, porque es que no es bueno que la haya matado, pero yo digo, bueno, ojalá la hubiera matado de una sola, de un taponazo, ya. Pero es que lo que esta niña vivió, esta bebé vivió, fue tortura. Esto no fue, él sintió placer con cada uno de los instantes de dolor que le infringió a esta niña. Entonces, ¿ahí qué puede haber? Una enfermedad mental, tal vez. Es un demonio completo el hombre. ¿Se puede...? Es que, es que como catalogas tú una persona así es, es una persona que en algún momento llegó, hay una enfermedad mental, aquí hay de una diferencia entre, y yo que soy clínica lo digo, hay una diferencia entre lo que son rasgos de una enfermedad mental, de lo que es una sintomatología de una patología, y otra muy diferente a lo que es una posesión de un demonio. Porque aquí muchos dirían, no, es que él se le metió el patas y pues le hizo hacer esto, y fue que lo poseyó pues un demonio, porque se han, se han, ¿cómo se llama eso? Que han quedado por escrito o se han testificado algunos sucesos en la historia donde se han ocurrido asesinatos o tragedias por posesiones demoníacas. Pero es que aquí yo les digo, yo que me canalicé con el caso, antes de que fuera Voz Populi, antes de que fuera y tuviera todo el boom que tuvo, yo que tuve esa oportunidad, el tipo no tenía ninguna entidad. Cuando yo canalicé este personaje, sin que tuviera toda esta pantalla de medios, era una persona totalmente, no le voy a decir consciente de sus actos, porque el tipo dentro de su enfermedad era una inconsciencia cuando hizo lo que hizo, pero lo que sí estoy segura es que ningún demonio estaba dentro de este personaje, aunque sea un demonio completo él, el que realizó el acto. ¿Se me va a entender? Sí. Es que quiero ser muy clara. Y de pronto dentro de esa claridad, de pronto, ¿aida alguna vez tuvo la oportunidad de sentir la energía de la niña? De pronto, no sé, al tratar de contactarle algún mensaje, algo. Sí, claro, yo cuando me contacté ya con ella, yo hice, como les dije, duré como tres días, no sé cuánto duró que me estuvieron buscando, hasta que tuve la llamada, creo que fue al tercer o cuarto día de esa búsqueda que tuve la llamada de esta persona, que me dijo, escucho ahí la voz del hombre al otro lado y me dice, Aida, tenías razón, ya la encontramos, está muerta. Y efectivamente, muchas de las cosas que dijiste son, me dijo así. Cuando yo canalizaba a la niña, obviamente, pues es el antes de que pasara eso y el durante de lo que vivió, porque es lo que yo hago, apoyar así, haciendo este seguimiento. Pero cuando yo dije, está muerta, la niña descansó, y la niña es un angelito, la niña descansó, lamentablemente porque escogió vivir eso, no sé, pero fue muy fuerte. Pero la niña, sí, ella no, ella, en el momento que cruzó, ella no se quedó en ningún limbo, en ningún purgatorio, como cualquiera que sea nuestra apreciación de lo que es un infierno. El infierno lo vivió aquí. Pero mira, hay muchas preguntas que están relacionadas precisamente con la energía de personajes como estos. Analizábamos a Garabito en el capítulo anterior, pero muchos coinciden y en este ejercicio, hoy por hoy, ¿cómo está este tipo mentalmente? ¿Se puede averiguar con estos, estas imágenes, bueno, se puede averiguar? Percepciones. Percepciones de, en la actualidad, a vida. Pues por eso dije, por eso dije lo que dije ahorita y lo ratifico. Ojalá que no le alcancen los billetes para cubrir la justicia y siga en estado de aislamiento. Porque es una persona que, en lo que yo le puedo percibir, no hay un arrepentimiento. Es una persona que se siente completamente blindada de lo que es la justicia, aunque lo tengan aislado. Pero él se cree omnipotente, pues, de que nada lo puede tocar y de que nada le puede generar. Porque él tiene miedo de hablar, según el rumor de la guardia, sus excompañeros. Porque se dice... Será que hay algo más. Que hay algo más. ¿Por qué tiene miedo de hablar? Bueno, es que aquí ustedes me comprometen y, bueno, por favor. Bueno, aquí yo, yo antes de abogar a la, a la protección física terrenal, siempre aboco a la, a esas energías espirituales en las que creo. Llamada a Dios para mí. Y es que, ¿cuál es el miedo? Porque es que esto, detrás hay mucho más. Hay mucho más. Hay una mafia muy grande de un tráfico de niños a nivel sexual. De cómo compran esto, cómo compran sexo con niños. Cómo... Y que hay mucha gente así como él, de corbata y con una billetera bastante amplia, que puede cubrir estas aberraciones. Lo que pasa es que él se le fue la mano en su aberración. Él llega a un punto donde, y esto es como todo y para nadie es un secreto, que existen muchos lugares donde está este sexo que tiene una palabra clave, pues, cual, 20 hombres de Grey, pero a manera carnal, desenfrenada, donde tú tienes que tener una palabra clave de protección. Y esto no es un secreto. Existen muchos lugares donde te venden ese tipo de sexo. Pero es que este tipo de sexo, además con niños, supongo, esto es una aberración gigante. Y existe, debe existir un grupo gigantotote, una magia gigantototota, que para pagar por este tipo de servicios tienen que tener mucho poder. Entonces, creo que él no puede hablar también por eso. Porque debe haber una red muy grande y mucho más compleja detrás. Que si yo la he mirado, no, no la he mirado. ¿No me interesa? No, no me interesa. ¿Que he visto alguno? No, no he visto alguno. ¿Para que no me empiecen a llamar y a investigar? Ay, que no sé qué. No, absolutamente nada. Pero, obviamente, por eso es lo único que al tipo le da miedo hablar y no puede hablar. De hecho, no puede hablar porque sabe que... Esta de corbatica y billetes muy grandes en su billetera, pues hay muchos más alrededor que utilizan esos servicios. O los mismos que le vendieron esos servicios, ¿no? Ahí lo veo. En el aire. Deseamos, mis padres, en resolver al principio de esta conversación paranormal, estas preguntas que para muchos quedaron ya en el olvido para otros. Pero fíjate, Raúl, que no creo. Yo ahí difiero. Yo creo que no quedaron en el archivo ya guardados, sino en el temor guardado. Porque mucha gente sabe qué hablar de esto. Estos son temas muy calientes. Estos son temas que tocan... El poder, cuando se toca el poder, es otro cuento. Y yo creo que el poder es más paranormal que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que mucha gente, así como existirán muchos más casos que están por ahí guardaditos, este es un caso donde se vio al principio el poder que había. El poder que tenía. O sea, casi se sale con la suya. Lo único que lograron hacer es aislarlo. Tenerlo encerrado. Pero como tú mismo me habías dicho, se ha visto que ya dicen que goza de privilegios. Que esta persona, el único privilegio que tendría que tener es que lo cojan con un corta uñas y le pellizquen el pipito a los días. Esto yo no sé si lo quitarán, no sé. Pero me salió del alma. ¿Por qué? Porque es que es un caso que es demasiado grave, en serio. Es demasiado doloroso. Es una aberración. Tiene muchas cosas ahí almacenadas que lamentablemente pasan. Según el último reporte de los investigadores con este personaje, sus buenas obras han hecho que vaya descontando tiempo precisamente en la cárcel donde hoy se encuentran. ¿Buenas obras? Pues buenas obras yo digo... No sabemos. ¿Qué tanto es que estudien? Obviamente en nuestro sistema carcelario tienen que tener todos estos mecanismos, ¿no? De estudio, del trabajo, de la rehabilitación. Pero yo digo, ¿con cuánto de eso o cuánto se ha hecho para que neurológicamente, psicológicamente este personaje cambie? Porque sí, yo le creo que ha hecho de pronto todo eso. Además, porque cuando sabemos que es una manera para lograr la libertad, sea cual sea el crimen o la pena por la que se te imputó la condena, pues va a tener unos beneficios por eso. Pero yo digo, ¿estamos listos para que suelten un personaje de este tipo? O sea, un demonio completo y no lo hablo porque tenga ninguna entidad, porque no tiene ninguna entidad. ¿Es cuando decimos que no dejará de ser de pronto? Las aberraciones son las aberraciones. Ay, sí, esto es un misterio sin resolver. ¿Cómo tener presente el saber tratar con distintas personas, recomendaciones? Cuando yo hablo de luz, no lo quiero llevar a ningún tema esotérico que la gente cree, ¡ay, están hablando de cosas esotéricas! No, cualquiera que sea tu creencia de Dios, cualquiera que sea esa fe que te mueve, esa fuerza espiritual que te mueve, que la invoques diariamente. En ese ser superior en el que tú crees que te protege, que puedes ser llamado Dios, la abuelita que desencarnó, el ángel de la guarda, esa energía espiritual, que te cubras de ella. Para que te ayude a que tu carga, que tu maleta sea un poco más liviana. Aida, gracias por compartir estas conversaciones paranormales y formar parte de Zona Paranormal. Con todo el gusto, con todo el amor, cuando quieran, aquí dispuesto a compartir mis experiencias en lo que les puedo aportar también. Les mando muchos, muchos, muchos besitos. Señor Palencia, gracias. No, a usted Raúl, Aida también por estar acá con nosotros y bueno, pues seguir conectados con esta Zona Paranormal. Con las cámaras de Sebastián Torres y su realización, nos despedimos hasta un próximo episodio en donde encontraremos otra tarde, de encontrar respuestas, temas del día, psicópatas y mundos que están relacionados con el tema paranormal. Chao.